Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te llamamos Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te llamamos Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Hoy siempre te llamamos Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú 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 Amén Amén No, no, no Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás obrando Aunque no pueda ver, estás obrando Aunque no pueda ver, estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando En el gozo abres camino Cumples promesas, cruces en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, cruces en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, cruces en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, cruces en tinieblas Mi Dios, así eres tú Solo así eres tú Así eres tú Mi Dios, así eres tú Santo, Santo, Santo El Señor Dios, poderoso Digno eres tú Digno eres tú Aleluya 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 Santo, Santo, Santo Santo, Santo El Señor, Dios El Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo. El Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, aleluya, aleluya. Reina es tu poderoso Dios, aleluya, santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. El que está sentado en el trono, el único digno de gloria y honor. Amado de mi alma te adoraré a ti. Si el cielo y la tierra se posan ante ti. Santo, 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 el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú. Amén. 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 Amén.